Muchas gracias por esta oportunidad de presentar este tema, que ahora voy a explicar los detalles. Este tema se llama aspectos metináticos y la experiencia computacional. En este momento, en esta época, nadie necesita presentar y explicar qué significa una computadora, porque toda la vida está basada precisamente en las computadoras. Pero no fui aquí todo el tiempo, y entonces las computadoras, ahora nosotros sentimos que pueden hacer casi todo, o hacer todo. Sin embargo, este es un problema filosófico, o más bien un problema demogénico, si realmente las computadoras están capaces de hacer todo. Tenemos este sentimiento que sí, con computadoras, nosotros podemos realizar todas nuestras cosas. Sin embargo, la teoría de algoritmos en su desarrollo en el siglo XX, tiene una conclusión importante. Esa es que los problemas fundamentales de álgebra lógica y teoría de números, no pueden ser completamente resueltas por medio de computadores digitales. Esta conclusión es muy interesante, no fue recibida de inmediato. Yo quiero dar algunas notas de cómo los matemáticos tomaron esta conclusión. Que la tarea de hacer todo, en su forma completa, es insalubre por medio de las computadoras. Yo quiero presentar aquí un solo ejemplo de un problema, del problema que no se puede resolver por medio de las computadoras. Si tenemos un problema muy complicado, hasta que hay problemas que es muy difícil aprender qué significa este problema. Entonces, claro que resolverlo puede ser mucho más difícil. Entonces, yo doy un ejemplo de un problema que no tiene solución algorítmica y que es muy, muy fácil para aprender cuál es el sentido y cuál es este mismo problema. El siguiente problema es la idea o este ejemplo fue producido por un matemático, Stating, y la idea es la siguiente, que el teorema que él probó se dice que el problema de la igualdad de palabras no tiene solución algorítmica si supongamos estas relaciones entre las palabras. ¿Qué sí significa? Entonces, nosotros tenemos un alfabeto que tiene estas letras, A, B, C, D, E, y estas relaciones entre palabras de este alfabeto. A, C igual a C, A, A, D igual a D, A, B, C igual a C, C, D, B, D igual a D, B. Y tres más relaciones, por ejemplo, C, 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 A, E igual a C, 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 A, entonces puede quitar E siempre o adjuntarla en cualquier palabra. ¿Qué sí significa este sistema? Nosotros podemos definir transformaciones elementales de las palabras. Tenemos una palabra como aquí, por ejemplo, si por dentro de esta palabra hay una subpalabra CA, miren, yo puedo cambiar este CA por AC, entonces yo me cambio aquí esta subpalabra CA por AC, yo recibo nueva palabra de misma longitud en este caso particular. Entonces, en este semigrupo de Stating nos consideramos estas dos palabras como iguales, porque sí podemos pasar de una palabra a otra. A esta otra palabra podemos aplicar alguna de estas siete relaciones. Digamos aquí yo escribí C, C, A, C, C, A, podemos cambiar por C, C, A, E. Entonces, aquí me cambio C, C, A, por C, C, A, E, y las otras letritas son iguales. Voy a llegar a otra palabra que tiene la longitud de un paso más, pero sí esta palabra también es igual a esta palabra. Después podemos continuar con este juego. Aquí yo escogí una subpalabra C, E, D, B, y en nuestras relaciones tenemos E, D, B igual a D, E. Por lo tanto, yo lo cambio por D y voy a llegar a otra palabra de longitud igual que A, no, porque aquí dos veces aplicamos palabras, ¿sí? Entonces tenemos la misma longitud, otra longitud, digamos a esta palabra. Podemos jugar más con esta palabra, hacer pasos en un lado y en otro lado, etc., etc. Entonces tenemos un conjunto de palabras que son iguales en este semigrupo de Seiki. Y es todo. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que alguien nos escribe dos palabras. Digamos, esta palabra y esta palabra. Y lo que pide este problema es encontrar un algoritmo que da una respuesta, si son iguales o no. Entonces, si esta persona o automata nos da esta palabra con esta palabra, por este mismo momento podemos decir si son iguales. Pero el problema es encontrar un algoritmo general, que hay dos palabras, son iguales o no. Claro que podemos iniciar un juego. Yo tomo palabra y aplico estas relaciones, una, otra, tercera, 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 y un día llegamos a las palabras iguales. Entonces decimos que sí son. Pero no es algoritmo general. Es solo una manera que vamos a llegar, entonces sí son iguales. Si no vamos a llegar a las palabras iguales, entonces no sabemos si son iguales o no en esta palabra, en este semigrupo, en este sistema de palabras. Ahora, entonces el teorema de Satan se dice que no existe el algoritmo para resolver este problema. Se ve muy como un milagro, como se puede probar que nadie nunca jamás no puede dar un algoritmo, una manera como resolver el problema de igualdad en este semigrupo, en este sistema tan fácil. Ahora yo quiero dar, quiero explicar la idea. ¿Cuál es esta aplicación? ¿De cuál manera podemos principalmente probar que un problema no tiene solución algoritmo? Antes de todo, los matemáticos deben tener la noción del algoritmo. Y esta noción todavía, por el momento sí existe, pero en el inicio del siglo XIX todavía no existió, pero los problemas aparecen. Claro que Satan sí sabe esta noción, este concepto del algoritmo formal, y por medio de este concepto, sí puede construir su semigrupo. Muy sencillo. Para explicar la idea fundamental, yo quiero dar a ustedes una demostración que no existe la manera como puede cantar los números reales entre cero y uno por medio de los números naturales. Los números naturales son un, dos, tres, cuatro, cinco. Los números reales entre cero y uno, ¿cuáles son? Cero punto tres, cero punto treinta y ocho. La raíz de dos entre dos, también número real. El número pi entre tres. El pi mismo no está en este intervalo, pero pi entre tres es un número en este intervalo. Entonces, esta teorema es muy fácil de presentarla, muy bien conocida. Entonces, vámonos a dar la demostración, porque después yo puedo explicar la idea más general. Entonces, esta es la demostración. Supongamos que sí hay una numeración, que nosotros tenemos una numeración. El primer número real, el número que tiene su, que está numerado con el número natural uno, es cero punto, y aquí tenemos las cifras. Cifras que son cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve cifras. Entonces, A1, A1 es una cifra, A1, A2 es otra cifra, etc. Y tenemos una secuencia de cifras infinita. Por la definición, este es un número natural. Otro número natural que tiene, está numerado por el número dos, tiene esta forma. Yo tengo aquí sus índices A21, A22, A23, etc., hasta infinito. Tenemos A2N, y ya pasamos este. Tercer número tiene esta forma, un número infinito de cifras, después de cero. Aquí hay también una relación de igualdad, que, por ejemplo, cero punto nueve, 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 hasta infinito, es mismo uno. Es una convención entre, de esta forma de presentación de los números reales. Entonces, esta es la lista, todos los números reales del intervalo cero y uno. Ahora yo hago mi milagro. Lo siguiente. Yo tomo esta lista, tomo esta lista, y produzco un nuevo número, que sí pertenece al intervalo cero y uno, y que está afuera de esta lista. ¿Cuál es la manera? Cancillamos el número cero punto. Aquí yo tengo una cifra A11, pero con esta línea, negación, que se dice que aquí ponemos cualquier cifra, pero no la que está aquí. Tenemos ocho variantes como menos, si no nueve. ¿Sí? En segunda posición ponemos una cifra, A22 negación, que es cifra A22, mejor decir, que es cifra, cualquier cifra, la que no está igual a A22. para no tener problema con estas nueves en periodo infinito. Supongamos también que estas negaciones no son nuevas, para no tener este problema. También tenemos ocho oportunidades. A33 igual, aquí tenemos cifra, tiramos esta cifra y tiramos la nueve, y ponemos aquí otra cifra. Entonces ya, generaron un número de intervalo cero y uno. Y yo quiero decir que este mismo número nunca jamás puede aparecer en esta lista. ¿Por qué? Supongamos que sí, en esta lista existe este número. Entonces este número tiene, está numerado por el número natural S. El número en esta lista con número S tiene forma cero punto AS1, AS2, AS3, hasta ASS. Y este número tiene en la posición S la cifra ASS negación. Entonces, por la, por esta cifra, que cifra no es nueve, entonces, estos dos números reales no son iguales. Si no son iguales, se dice que este número nunca jamás pertenece a esta lista. Es todo. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo de reframientos que dicen que no existe principalmente alguna construcción. En este caso es una numeración de los números reales en este intervalo. ¿Qué es malo y qué es bueno en esta prueba, en esta demostración? No, de primera vista todo está perfecto y todos los matemáticos doscientos años sí aceptan este arzamiento. Pero tal que ya pasó doscientos años, yo quiero dar algunas críticas de esta manera de pensar. No es crítica tan fuerte porque sí yo también acepto estos argumentos como una prueba absolutamente correcta. Sin embargo, sin embargo, vámonos pensar qué realmente tenemos en nuestras manos. Primero, declaramos que no existe ninguna manera de hacer numeraciones, pero no analizamos todas las numeraciones. Es un juego no totalmente honesto. Nosotros decimos, si ustedes o usted o mi amigo mi oponente me presenta una manera de numerar todos los números, yo tengo en mi bolsa, en mi aparato algo muy muy fácil entre nosotros que por medio de su trabajo yo voy a hacer un ejemplo que dice que su trabajo es falso. No es totalmente igual porque la persona que pretende construir la correspondencia uno de uno tiene posición muy débil porque tiene que presentar algo, construir algo muy complicado y además en el tamaño infinito y yo solo después hago este truco pum 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 y ya tengo una construcción de una contradicción busco un ejemplo donde su manera de numerar números no funciona ¿qué puede pasar? Tenemos dos jugadores en esta situación entonces el segundo puede decir ¿sabes qué? perdóname yo si tengo una manera como numerar todos los números reales del intervalo cero uno pero es muy complicado no puedo no quiero presentar totalmente este sistema dime tu número real yo te doy su número natural que se corresponde si tienes un número de natural yo te doy el número real en mi lista por favor podemos trabajar en esta manera en esta situación este tratamiento no funciona ¿por qué? y no hay manera como puede disprobar esta persona que nos dice que si yo tengo por favor me da el número natural yo te doy real dame real yo te doy natural claro que él no debe hacer errores puede numerar cada un nuevo número que recibe da su número natural y no hacer errores cada tiempo va a dar esta correspondencia que se ve como correspondencia uno a uno si me explico la idea igualmente podemos tomar algo de geofísica por ejemplo una empresa dice que tengo un montón de petróleo hay dos maneras el mundo puede decir ¿dónde está? ¿cómo encontrar? ¿dónde son? él va a decir perdón no voy a decirlo ¿quieren comprar una tonelada de petróleo? por favor aquí está aquí está precio y punto ¿el mundo va a aceptar o no esta empresa? yo creo que sí no hay problema pero los matemáticos no los matemáticos no ellos dicen dame toda la información ¿dónde está? ¿cómo encontraste? ¿cómo puedes sacarlo? etcétera etcétera no no es el juego entonces esta es la crítica filosófica de esta manera de pensar pero sin embargo los matemáticos por dos doscientos años sí aceptan este paradigma de manera de descubrir que existe algo pero no totalmente porque los matemáticos también son diferentes es un paradigma general o una aplicación general que sí está aceptada para todos sin embargo en matemática también hay otro tema por dentro de lógica que se llama lógica con oráculos entonces se supongan que existen estos oráculos como estas personas que dicen que yo tengo dame tu número real yo te doy el número natural entonces supongan que sí hay oráculos que dicen solo la verdad pero no pueden presentar su prueba que esta es verdad ni su algaítmico solo dicen si, no si, no si, no es otro juego es otro principio el chiste es que cuando podemos aceptar este juego con oráculos y cuando no el chiste es que en siglo XX si aparecen los computadores digitales antes no fueron en el año por ejemplo en 1900 no fue ni idea que existen estos computadores digitales hasta que cuando aparece la noción de máquina de Turing que máquina que debe hacer calculaciones tampoco existen los computadores como tal pero después se aparecen computadores y nosotros sabemos que significa estos computadores cual juega acepta la computadora los computadores cual tipo de con oráculos o sin oráculos claro que no aceptan oráculos la computadora debe tener una instrucción completamente correcta si ustedes ponen una coma en lugar donde no debe estar entonces la computadora que va a decir error error no me importa no lo acepto entonces la computadora moderna acepta totalmente la posición de este juego de los matemáticos pero los matemáticos encontraron este idioma antes antes de que aparece la computadora entonces el concepto matemático de algoritmo fue elaborado en el siglo el siglo XX por los matemáticos famosos y muy importantes primero Hilbert Gödel George Lini Post Turing ellos tenían un problema medio filosófico como decidir cual algoritmos son algoritmos y cual algoritmos no podemos aceptar esto es lo que ellos deben decidir entonces introducen la noción de una función recursiva función recursiva normalmente es un mapa de los números naturales a los números naturales ¿por qué los matemáticos son tan primitivos o investigan solo sus números naturales? el problema es que por medio de números naturales además por medio solo dos símbolos cero y uno puede calificar todo todo con que trabajamos pues no es sorpresa para ustedes la computadora tiene cero y uno y ya tiene todo lo que sea por lo tanto en esta teoría en esta parte las funciones recursivas son funciones recursivas de números naturales de inicio después aparecen construcciones poco y mucho más complicadas pero la raíz es función natural otra aplicación de este mismo tema es proceso de cálculo que es máquinas de post-turing entonces en este caso tratamos de encontrar las funciones definidas en los números naturales que son consideramos como resolubles por medio de algoritmos todavía no puede las computadoras y otra idea que pertenece a post-turing cuando ellos analizan el proceso de cálculo no voy a explicar qué significa la máquina de post-turing pero si hay una cabecita que está moviendo izquierda derecha y toda esta manera y en esta manera se construye la máquina de turing otra tercera aplicación Gödel con la ayuda de las ideas de Hilbert definió el clase de las todas funciones recursivas la idea fue también fácil nosotros consideramos un número fundamental de las funciones que si son resolubles digamos función que siempre tiene un valor uno y otra función que siempre tiene un valor cero ok consideramos como resolubles no hay problema y después la manera como de una clase de funciones podemos construir otra clase de funciones entonces tenemos algo como un lenguaje de programación y por medio de ese lenguaje construimos más y más funciones recursivas este fue su enfoque de Gödel George inició con otras suposiciones completamente diferentes y obtuvo exactamente la misma clase de funciones es fue milagro porque dos personas tenían diferente vista al proceso de calculación sin embargo llegaron a la misma conclusión por esa tesis por ese George da su tesis que dice que existe un algoritmo para calcular los valores de una función si solo si la función es recursiva ¿por qué se dice tesis de George? ¿por qué no se dice teorema de George? existe que George no da la demostración de esta prueba de esta tesis de esta denuncia él solo dijo que yo creo que todo que puede ser construido por medio de mis aplicaciones esta es constructiva lo demás no bueno es bien o no pero no es tan fácil que todo del mundo se acepta esta tesis por este momento ya tenemos aplicación de Jodel tenemos aplicación de Hilbert tenemos aplicación de George que se dicen que se parece que es así pero los eventos después como yo digo otras aproximaciones fueron desarrolladas independientemente por POS y Turing POS inició esta actividad en 1936 y Turing en años 37 y 47 ellos dan una aproximación más cercana de los computadores digitales modernos o puede decir que absolutamente igual porque todos computadores digitales son máquinas de Turing y este término máquinas de Turing que es como se llama ahora es más bien conocido pero en verdad estas máquinas fueron incendiadas por el POS un año años pero por eso el término factible debe ser POS Turing pero sin embargo es conocido como máquinas de Turing después probaron un teorema que la clase de funciones que son calculables por las máquinas de POS Turing coinciden con la clase de funciones recursivas esta no es tesis porque no porque es teorema porque clase funciones que son calculables por las máquinas de Turing POS Turing esta es una definición estricta matemáticamente en los trabajos de POS Turing funciones recursivas también son definidas lo que no está definido o el tesis que dice que todos recursivos son todos los que tienen algoritmo pero es teorema la aplicación de POS Turing también tiene su intento que decir que todo que puede calcular por medio mi máquina es calculable lo que no perdón no entonces todos grupos de investigadores de matemáticos llegaron a mismo clase de las funciones calculables por lo anterior yo repito aquí tesis de George que dice existe un algoritmo para calcular los valores de una función si solo si la función es recursiva o podemos decir si solo si existe un algoritmo un programa para máquina de post Turing que resuelve este problema entonces en este nivel los matemáticos están ahora la situación así es entonces no hay ni discusión ni nada de nada tesis de George ya está aceptada totalmente que las funciones que pueden disolver por medio de máquinas de post Turing y después última vota en este desarrollo claro que apareciencia de los computadores reales que son máquinas de Turing entonces claro que no podemos pasar más adelante solo en la manera filosófica en este sentido filosófico como podemos discutir la situación existe algoritmo o no existe algoritmo muy bien ahora vamos a regresar a esta lógica de numeración este ejemplo ejemplo de prueba que no existe la correspondencia una a una entre los números naturales y números reales que tal si nosotros tratamos de aplicar esta misma idea a los máquinas de Turing el intento la idea es construir un problema claro no como el como yo inicio con las semigrupo de Zaytin pero semigrupo de Zaytin aparece mucho más después pero como iniciar ahora ya todo el mundo acepta esta tesis de George precisamente sabemos que significa función recursiva cual funcione si puede resolver y cual no dame un ejemplo como menos un problema que no se puede resolver por ningún algoritmo ya sabemos en este momento no todavía no existe como podemos aplicar tratar de atacar este problema la idea es lo mismo vamos ganar posiciones y decir que si alguien va a prestar un algoritmo que resuelve todo después yo doy una lógica pequeñita que va a construir un problema que no se puede resolver por medio de este mismo algoritmo y esta es la idea fundamental entonces el primer primeros ejemplos de problemas que no tienen solución algoritmica fueron de este tipo supongamos que hay una máquina de Turing una función recursiva que si resuelve todos los problemas por medio de esta máquina de Turing yo voy a construir otro problema que no puede ser resuelve por medio de este mismo algoritmo y estos fueron los primeros ejemplos de los problemas que no tienen soluciones y al fin de cuentas con diferentes construcciones simplificaciones es que la misma máquina de Turing también tiene interpretación como un semigrupo con las relaciones y por eso llegaron digamos a este ejemplo de semigrupo de Tseiti que no tiene solución de igualdad de palabras en este mismo semigrupo ahora un poco otro tema también no es el mismo tema totalmente pero regresamos históricamente un poco por atrás en el año 1900 fue un foro matemático foro de matemáticos el congreso internacional foro de los matemáticos donde Hilbert propuso 23 problemas muy importantes de su punto de vista en este periodo Hilbert fue en su estado más fuerte y mismo Hilbert no oficialmente pero trataba de buscar un algoritmo que pueda resolver todo absolutamente todo y en su tiempo Hilbert resuelve muchos problemas abiertos de su época y por lo tanto sentí esta capacidad claro que no puede formular este problema abierto oficialmente quiere decir que construir un algoritmo que resuelve todo pero él escoge 23 problemas y que creí que la solución de estos problemas nos da solución principal de este problema resolver todo y en ese momento no fui ninguna noción del logaritmo y además con este sentimiento que yo soy puede resolver todo como oráculo él da esta posición y por lo tanto por ejemplo un problema número 10 en esta lista tiene la siguiente forma sea una ecuación de ofante dada con un número arbitrario de variables y coeficientes enteros ecuación de ofante no es nada más que una ecuación que tiene algunas variables coeficientes enteros un polinomio es necesario encontrar un algoritmo que nos permite verificar en un número finito de pasos si la ecuación dada tiene soluciones enteras o no o encontrar estas soluciones este es el problema el problema tenía precisamente esta forma encontrar un algoritmo una manera la palabra algoritmo no fue formalizada en este momento encontrar una manera como resolver estos problemas uno de estos problemas es problema de Fermat fui conocida desde no sé 200 años antes de Hilbert y se dice esta es una ecuación de opante donde m es un número natural dado entonces si esta ecuación tiene soluciones o no no claro si ponemos x 0 z 0 z 0 entonces si hay solución el problema es si existen otras soluciones naturales de esta ecuación cuando n igual a 2 ya sabemos solución 2 3 cuadrada no 2 2 y 3 2 2 2 cuadrada más 3 cuadrada cuánto sale 3 4 y 5 3 cuadrada más 4 cuadrada igual a 5 cuadrada 9 más 16 25 si entonces si existen para n igual a 2 y esto es todo para n igual a 3 buscaron buscaron probaron un idioma que no existe para n igual a 4 tampoco para n igual a 5 tampoco y entonces fue una actividad muy grande fueron muchos que haríamos que no existen soluciones para n menor de un mil y tanto para los números de muy grande tamaño pero el problema fue abierto y en año 1900 también fue abierto pero Hilbert pidió encontrar un algoritmo general que particularmente debe resolver esta ecuación entonces es interesante que este problema si está resuelto por el momento Andrew Willis de la Universidad de Princeton resuelve este problema y cuál fue su solución que esta ecuación para n mayor que 2 no tiene soluciones menos 0 más 0 igual a 0 este fue su resultado fantástico entonces entonces vamos a regresar a este problema número 10 y esta ecuación de Ofanta tiene algoritmo por su solución o no como creen y cuál es este algoritmo de un lado para tenemos teorema de Willis que dice que no hay soluciones pero cuál es el algoritmo el algoritmo es muy fácil tiene solo respuesta no tiene soluciones no los busca punto pues bien cómo justificar este algoritmo tenemos preguntar a Andrew Willis o leer sus artículos esta es una justificación muy pesada complicada pero el algoritmo mismo podemos poner en cada computadora y en un momento cuando alguien pregunta a computadora si hay soluciones no cero ella va a dar respuesta muy rápido no punto entonces hay algoritmos de este tipo que el algoritmo mismo es muy fácil pero su justificación es muy muy difícil muy bien entonces Hilbert su problema número 10 que pasó con este problema pasó lo siguiente en siglo 20 también en años de 70 yo creo Matissevich y David Putnam Robinson atacaron esta problema iniciaron David Putnam Robinson ellos construyeron desarrollaron una teoría de las ecuaciones diofantes con punto de vista de problemas algoritmicos en este momento ya tesis de George fue aceptado totalmente hay herramientas aplicaciones matemáticas y ellos escriben un número de artículos muy grandes complicados y último puntito fue hecho por Matissevich él encontró una función muy importante que da un último punto por medio de los números Fibonacci si ustedes escucharon estos números o no son muy interesantes pero dice pasos no es nuestro tema entonces él construye hizo un último paso es también suficiente maravilloso y complicado y resuelve este problema que se dice el problema número 10 de Hildes no existe el algoritmo que nos permite verificar en un número finito de pasos si la ecuación dada tiene soluciones enteras no existe este algoritmo decimos así aceptamos como solución del problema de Hilbert pero nuestra cabeza tenemos que acordar que esto significa que si alguna persona absolutamente honesta nos presenta su solución su algoritmo que tenemos nosotros Matinchevich de Hudson Robinson nosotros podemos construir una ecuación una ecuación diofante que no que no se puede hacer resuelta por medio de este algoritmo entonces solución tiene precisamente esta forma dame su algoritmo yo te voy construir una ecuación que no se puede resolver esto es lo que está aprobado en verdad no es absoluto que nadie nunca jamás entonces puede ser que va a hacer un oráculo que va a decir esta si tiene solución esta no esta si esta no esta si esta no como no sabemos como Willis puede ser oráculo le preguntan a él si tiene solución la ecuación de Fermat el hijo no punto si creemos creemos pero más o menos igual se ocurre con mismo Fermat él da esta ecuación y escribo que parece que no tiene soluciones es muy fácil probar por medio de no hay un método de aquellos tiempos y entonces ya podemos creer a él algunos creen otros no pero un montón de gente no creer y por eso hacen estas investigaciones otros éxitos de este tipo mismo por medio de su tesis short demostró que no existe un algoritmo para definir si una proposición dada de lógica predicativa es verdadera o falsa lógica predicativa que significa los matemáticos para investigar la lógica simplificaron mucho nuestro idioma de que usamos en nuestras convenciones y nuestros trabajos en nuestras investigaciones entonces ellos simplificaron en cual manera primer nivel consideramos algunos enuncios que pueden tomar valores cero y uno ni funciones naturales solo cero y uno cero es falso uno es verdadero de estos enuncios podemos construir otros son elementales que podemos considerar como variables proposicionales x1 x2 xn que tiene dos valores después hay palabras que siempre usamos en nuestros razonamientos y entonces esto y esto otra palabra o esta o esta tercera palabra esta implica aquello x1 implica x2 o p implica q esta otra manera de pensar de de investigar o aplicar lógica este nivel primero se llama cálculo proposicional otro nivel es poco más complicado cuando no solo decimos que este es verdad verdadero falso sino también introducimos nueva palabra nueva acción que decir existe un elemento x tal que o para cualquier elemento x se ocurre se cumple esta igualdad o esta propiedad estas dos palabras hacen la idioma más poderosa y más fuerte y el teorema de George dice que ya en este nivel no existe un algoritmo general que puede decir si tenemos una una hipótesa que puede resolverla y decir si es verdadera o no este algoritmo no existe si la nuestra lógica o nuestro idioma que usamos lenguaje digamos se utiliza las palabras existen o cualquiera pero que tal si regresamos más abajo consideramos un idioma más débil que no permite decir existe x solo tenemos anuncios y las alteraciones más fáciles y o implicación negación y todo esto esto se llama una lógica de proposición lógica proposicional entonces yo voy a dar una solución algorítmica supongamos que tenemos variables x1 x2 xn que toman valores verdadero o falso n variables y tenemos una fórmula larga que utiliza estas alteraciones o y implicación y todo todo esto tenemos este polinomio polinomio de lógica y yo doy una solución muy fácil tal que tenemos n variables cada una de ellos tiene dos valores cero uno yo puedo verificar uno por uno primero tiene dos valores cero uno los dos tienen cuatro valores tres tiene ocho valores cuatro tiene cuantos treinta y dos etcétera etcétera dos elevado a n dos elevado a n valores cualquier computadora puede resolver de primera vista pero pero principalmente con punto de vista de algoritmos matemáticos si esta es una solución pero no para matemática moderna y aplicada ¿por qué? para resolver una ecuación yo tengo que hacer dos elevado a n pasos es mucho o poco dos cuatro ocho no tanto si pero si saben leyendo esta historia como uno de los ya no sé si puede traducir esto en español pero yo creo que ustedes saben que uno de los poderosos personas invitó a un inteligente de sus tiempos y el inteligente enseñó como jugar ajedrez y el poderoso dijo que es maravilloso y yo quiero darte lo que tú quieres le digo no necesito mucho daime una semilla de trigo en primer cuatro en el segundo dos en el tercero cuatro etcétera etcétera hasta dos elevado a n el fin es dos elevado a 64 y podemos calcular que dos elevado a 64 es un número enorme no hay tanto trigo en toda la tierra y este es el problema que el número dos elevado a n con punto de vista de calculaciones reales es infinito es infinito muy bien entonces ahora llegamos a los problemas que sí tienen solución algorítmica como esta solución algorítmica pero no tan cómoda entonces entre las clases de problemas que tienen solución algorítmica hay algoritmos que se llaman polinomiales entonces para resolver este problema necesita tiempo mucho menos que dos elevado a n tres elevado a n que tiene digamos n cuadrada pasos o n cúbico se llama el problema de complicidad polinomial hay problemas mucho más efectivos por ejemplo problemas logarítmicos cuando no necesita n pasos solo logaritmo de n de pasos voy dar un ejemplo muy importante también con una falla piccita no no saluda pero sí con una crítica entonces el problema de resolución de las fórmulas de la lógica de enunciados entonces sin palabritas existe y cada el primer nivel es un problema de clase n p completo este es un teorema que significa n p completo y que es n p no igual a p esta clase de problemas es siguiente entonces consideramos problemas polinomiales los problemas que tienen solución polinomial como problemas buenos aceptables entonces con estos problemas podemos usar computadora y resolverlos muy rápido hay también problemas no polinomiales como este mismo problema que está discutiendo aquí el en esta situación este es problema de lógica de enunciados entonces qué significa polinomial ya sabemos qué significa np np es una clase un poco largo supongamos que tenemos un problema relacionado a una existencia de algún objeto y supongamos adicionalmente que si alguien me da un pretendente entonces yo puedo resolver o decidir si esta pretendente es solución de mi problema o no en tiempo polinomial entonces desde inicio en tiempo polinomial yo no puedo dar un algoritmo que resuelve los problemas pero si me dan ejemplo yo puedo resolver en tiempo rápido en tiempo polinomial si es así o no entonces la hipótesis que todavía no está resuelta dice que NP no es igual a P entonces dice que hay problemas que no tienen solución polinomial pero en cada punto cada pretendiente de solución se puede verificar rápido por medio de algoritmo polinomial entonces hasta ahora todos problemas conocidos no hay ningún primero el problema la función que no tiene solución polinomial si los pretendientes pueden ser resueltos por medio de algoritmo rápido y este teorema de Cook que dice que mismo problema de resolución de lógica de enunciados que yo digo que tiene 2 elevado a n como menos manera de solución muy fácil para programador y muy difícil para computadora este es NP completo este dice que si existe para si hay un pretendiente 0 1 0 1 0 1 que es una solución de esta ecuación lógica entonces yo puedo decidir rápido si es solución o no en tiempo polinomial pero no hay algoritmo que decide que si hay soluciones o no hay soluciones esto es lo que dice NP completo y la palabra completo dice que cualquier otro problema de tipo NP puede ser reducida a este problema entonces si queremos probar que cada problema de tipo NP es polinomial tenemos que según queremos resolver enunciados de lógica de resolver este problema de lógica de enunciados nada más todo todo es absolutamente claro encontrar un algoritmo polinomial para resolver este problema todavía nadie tiene esta solución no no hay algoritmos ustedes y yo tenemos un algoritmo de tipo 2 elevado a n pero no tenemos algoritmo polinomial muy bien además del instituto de Clay Mathematics Institute en el mayo de 2000 en el college de France en París ofreció un premio de un millón de dólares para solución de este problema el problema es muy fácil lógica de enunciados yo si tengo su solución exponencial encuentro la solución polinomial o probar que no existe pero tenemos experiencia como probar que no existe podemos aplicar nuestra lógica si alguien nos da un pretendiente que es algoritmo probar que no lo es podemos tener un poquitito de construcción pero este es el inicio de solución de este problema que cuesta un millón de dólares por eso no voy a decir todos detalles a ustedes es una broma muy bien entonces este es un tipo de problemas muy actuales y muy interesantes pero hay otros problemas que también tienen solución pero están lejos de problema fundamental existe existe algoritmo no existe algoritmo que están ciertos de los objetos pero hay problemas absolutamente claros que tienen relación a los objetos finitos y por ejemplo el éxito muy gran éxito del siglo XX esta es una clasificación de todos grupos finitos simples que significa grupo no yo no tengo tiempo para expresar eso pero voy a decir solo en dos palabras la idea la idea de grupo es grupo de la simetría cuál simetría más conocida simetría de espejo tenemos un espejo yo estoy aquí él está allá somos absolutamente iguales absolutamente pero no mi mano derecha es su izquierda si su izquierda es mi derecha entonces tenemos esta simetría podemos hacer una composición de esta simetría dos veces entonces de él paso ahí y él pasa a mí entonces tenemos una ecuación que sigma cuadrada igual a uno entonces si dos veces aplico esta simetría llego a sí misma pero claro que hay otro tipo de simetría y los grupos de simetría son muy importantes si nosotros conocemos una información por medio de simetrías podemos poner trucos y tomar mucho más información y por eso para matemáticos aparece el problema clasificar todos los grupos finitos de la simetría que son más simples simples significa que no puedes simplificar más algunos grupos por medio de que se llaman homomorfismos puedes simplificar pero si puedes simplificar puedes resolver por partes y todo eso pero cómo clasificar los grupos finitos que no puedes simplificar estos son nombres de algunas personas que trabajan en esta área son un montón y al final tienen esta lista de grupos grupos cíclicos que yo digo de espejo un poco más complicada grupo alterno es grupo de las permutaciones de orden en todas permutaciones digamos si ustedes están aquí podemos hacer permutación cambiar los lugares donde ustedes están sentados y este es también grupo de permutaciones entonces son alternos necesitan tomar solo mitad de las permutaciones digamos a un grupo simple un grupo de tipo lean y finalmente 26 lo más interesante grupos simples esporádicos entonces ahora si hay lista de todos grupos simples de ellos podemos construir más simétrias y este también gran éxito porque yo quiero decir sobre esta dirección porque las computadoras en última etapa están muy muy importantes para resolver este problema como una herramienta como una herramienta moderna muy bien y ahora quiero decir dos palabritas que yo estoy haciendo más o menos mi tema de investigación es grupos cuánticos como aparecen grupos cuánticos de grupos también hay aquí una filosofía tal que estamos en el instituto de geofísica yo doy un ejemplo como los geólogos buscan petróleo por ejemplo o otras cosas para comprobar que ya hay un lugar sospechoso donde hay petróleo el científico el investigador nunca jamás pertenece una botella del petróleo y decir mira ya mira que encontré él dijo argumentos dice aquí hay estas minerales aquí hay estas características aquí tenemos esto aquello y todo eso y con esto llego y dice que dame dinero te voy a encontrar el petróleo o lo que sea ¿si? esta aplicación de grupos cuánticos es más o menos parecida nosotros tenemos grupos pero no siempre podemos sacarlos no siempre podemos encontrar su estructura pero tenemos la otra metodología podemos verlos de distancia y todo eso y en otros lugares en términos matemáticos en lugar de investigar un grupo nosotros investigamos funciones definidas en este grupo y las funciones definidas en este grupo tienen su propia característica su propia acción su propia relación entonces nosotros olvidamos como hacen muy frecuentemente los matemáticos del objeto inicial y investigamos las funciones con sus propiedades esta es más o menos la idea de introducción de los grupos cuánticos y entonces en 2007 nosotros investigamos subgrupos de un grupo fijo cuántico y encontramos estos números si nosotros tenemos un grupo con parámetro 2 no esto significa que su base es matriz de 2 por 2 en algún sentido entonces encontramos 26 objetos de este tipo esto puede encontrar por mano después si tenemos las matrices de 3 por 3 o objetos con esta característica 3 encontramos 252 objetos por medio de computadora entonces encontramos el algoritmo todas propiedades y después la computadora nos da estas cifras llegamos a cifra c7 que tiene esta forma pero nuestro algoritmo es super exponencial exponencial entonces allá tenemos 2 m cuadrada factorial es muchísimo es muchísimo más feo que 2 elevado a m pero miren la computadora funciona hasta c7 no es tan fácil pero si funciona y el último paso fue hecho por José Luis Garza Rivera es mi estudiante de nuestro posgrado de computación él encontró c8 para modificar el algoritmo hacerlo más poderosa puede ser un solo paso si puede hacer otro paso no creo esta es característica de los algoritmos feos ellos tienen su límite y ya no puedes hacer ni un paso más entonces puede buscar otros criterios otros algoritmos o también hay otro enfoque otra idea no encontrar los números precisos sino encontrar rango cuánto aproximadamente digamos mayor que un millón entre uno y digamos uno y medio esto puede ser encontrar más fácil los ramas el intervalo donde está esta cosa entonces esto es lo que yo hago aquí hay aplicación computacional y también aplicación más o menos filosófica que significa todas estas cosas entonces de este punto yo quiero terminar mi conferencia muchas gracias por su atención si hay preguntas con mucho gusto puedo tratar de dar sus respuestas pero con condiciones de matemáticos si me dan todos yo voy a encontrar contradicción en sus palabras muchas gracias doctor Karchenko